Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Al igual que vimos en el último vídeo, las ofertas de Amixen, en este vamos a ver las ofertas que tenéis ya disponibles en DMI. También quiero aprovechar, como hicimos en el anterior vídeo, para resolver ciertas dudas respecto a los productos que vamos a ver en el vídeo. Quiero comenzar por los productos, os comento unos detalles y luego nos metemos con los regalos, ¿os parece? En la descripción, como os dije en el otro vídeo, abrís el desplegable y os dejaré los enlaces de cada uno de los que os voy a presentar para que directamente piquéis y a la web. No tenéis que estar buscando por aquí, por la web, a ver si encuentro la oferta, directamente en el vídeo, ahí lo tenéis. Vamos a comenzar por el aislado que nos ofrece DMI. Los que ya lo conocéis, no tengo nada que contaros, pero para los nuevos, sobre todo, os comento. Aislado de suero de leche, 90% de pureza. No solo queda ahí, sino que le han añadido glutamina quioga, la glutamina japonesa, probióticos y enzimas digestivas. Como veis, dentro de los aislados, que hoy en día es de los más completos. Vamos a continuar con el concentrado. La web. Os recuerdo, las ofertas son en los formatos que os muestro aquí en el vídeo. ¿De acuerdo? En este caso, 2 kilos y 2 kilos. Concentrado de suero de leche y aislado. O sea, es mitad, mitad, 50% concentrado, 50% aislado. Podría ser la competencia para ubicarnos de la fusión de AMI. Pero la fusión de AMI solo nos ofrece enzimas digestivas y en esta ocasión, igual que en el aislado, nos ofrece DMI, enzimas digestivas, la glutamina y los probióticos. Como veis, también, completísima. Porcentaje de proteína que nos ofrece, 79%, casi un 80%. Dentro de los concentrados o combinados, mitad whey, mitad ciso, como veis, es de los más altos. La fusión sería un 75% y esta es un 79%. Continuamos. Aquí, este gigante que veis a mi lado, MuscleMass XXL, ya lo vimos en el canal también hace algún tiempo. Es un ganador de masa alto en calorías. Sabéis que a mí me gusta dividirlos en altos, medios y bajos en calorías. Ya dentro de lo que estemos buscando, es decir, ejemplos para el cual podría cuadrarme uno de estos. O el Monster 2200, o bueno, un hipercalórico, vaya, para entendernos. Tengo un biotipo muy delgadito, como lo que quiero, me puedo permitir saltarme la dieta todos los días, que no tengo problema, no cojo grasa ni empujones. Ahí sería interesante plantearme utilizar uno de estos, siempre y cuando me cuadren los porcentajes que me ofrece cada uno. MuscleMax XXL nos ofrece, por cada 100 gramos, 359 calorías, 20 gramos de proteína, 5 de creatina y 5 de taurina. En cuanto a la proteína que utilizan, concentrado de suero. Después, ¿en qué otras ocasiones puedo plantearme utilizar XXL? Pues, por supuesto, el que os he comentado antes, en etapas de muchísima carga de trabajo y tengo un consumo calórico bestial, no soy capaz de llegar a consumir esas calorías. Bueno, en esos casos podemos plantearnos utilizar uno de estos. Aquí tenéis una opción muy buena. Ya os la presenté en el canal, como os decía, hace bastante tiempo, bueno, bastante, entre comillas, será un año, por ahí, más o menos. Bien, ¿qué opciones vamos a tener de regalo con cada uno de estos? Bien, como hemos terminado con el XXL, os comento, con el formato de 7 kilos, porque también tenéis el de 3,3 el pequeño, tenéis como opción el mezclador de regalo. Y ahora, con la ISO y con la Whey, con las dos, pero en el formato de 2 kilos, tenéis las siguientes opciones. De 20 cápsulas, en este caso 20 perlas, un Omega 3. Ya hemos hablado en multitud de ocasiones en el canal, del Omega 3, lo importante que es el EPA y el DHA, no el ALA, ¿de acuerdo? Os hay que tenerlo claro, también haremos un vídeo viendo las diferencias entre unos y otros. O bien, CLA, también lo tenéis como opción, ácido linoleico conjugado, y este, sabéis que a mí me gusta especialmente en etapas de definición, pero lo podemos utilizar casi en cualquier objetivo. Vitamina C, también, aquí vamos a comentar la vitamina C, en cuanto a antioxidante, antienvejecimiento, en fin, juega un papel fundamental en multitud de escenarios de la vitamina C que os voy a comentar. Y para terminar, Omega 3, 6, 9. Estas son las opciones que tenéis ahora disponibles. Sabéis que en otras ocasiones tenéis también el Daily Beach, el multivitamínico mineral, pero ahora de momento no lo hay, no lo he fabricado, entonces, bueno, si veis el vídeo dentro de una semana o de tres, quizás sí esté. Como os decía, aquí abajo en la descripción os dejo los enlaces de cada uno de estos tres, del XXL, de la Huawei, de la ISO, para que piquéis directamente, boom, y a la tienda, si no tenéis que estar buscando las ofertas por ahí. Cualquier duda, ya sabéis, al WhatsApp. Un abrazo muy fuerte.